Vamos a tomar como que pasaron 15 minutos y grabamos los 16 van a ser, así tengo más o menos el tiempo bien contabilizado. No estaba quitando yo de este árbol, madre. Vale, así de aquí. Seguemos... Sí, está potente la cosa. Le sacamos toda la madera aquí. Uff. Bueno, me sirve, qué sé yo. Ponemos esto aquí, esto aquí. Tengo mascota nueva, parece ser. Hola, campeón, ¿todo bien? Por aquí. Si me sigue, bien. Le voy a dejar la puerta abierta, porque recién creo que me siguió. Esto lo pongo aquí, sí. Me quedo con un hacha. Y me voy a hacer un piquito de piedra. Creo que tengo hierro en algún lado, porque me hice el shunke, jajás. Dudos. Así que debo de tener. Vale, y tirando. ¿Tú no vas a entrar? Vamos a dejarlo ahí afuera. Igual, ese tipo va a estapanear en algún momento, pero... Si alguien sabe qué fue lo que pasó entre medias, dígamelo, porque me gustaría saber a mí también. Vale, me hago las antorchas, bajamos esto y ponemos torchas. Listo. Y seguimos bajando. Y otra cueva más. El tema es que puse un mod de generación de cuevas que parece que funciona bastante bien. Estoy viendo si hay... Uf, es que estoy justo dibujo una cueva. ¿Cómo no voy a crecer de vez en cuando? Eso de ahí abajo no sé qué es. Tendría que hacerme algo para poder bajar. A ver, con todos los corazones que conseguimos... A ver, tengo un porocho en fila de corazones, ¿vale? No tendría que morir, pero... No sé qué pasa cuando se llega al máximo, ni cuál es el máximo, pero... Uf, está potente. Está... Está Gucci. A ver, hoy nos enfrentamos a un superjefe mamado bugueado. Pero un superjefe mamado al fin y al cabo. Eso no lo voy a agarrar porque es para un mod de un futuro y como aparece muy seguido. Ore no voy a agarrar porque... Yo con lo que tengo me gasto y me sobra. Quiero ver si eso de ahí abajo es un ore picable. Si es un ore picable, apáganme o no. Y quiero ver por qué hay bichos. Estoy escuchando bichos. Esos son peces. Y redstone. Necesito... Ocho de redstone para hacerme el teleport de vuelta. A la casa. Vale, no sé qué es esto. Raíz de cuero, me dice. Vale, que está haciendo ese ruido a perro mojado. Es el señor de aquí abajo que va a morir. En breve. Vale. ¿Esto qué es? ¿Esto es un bloque? Eso es veneno. No me dice... No me dice dónde me está golpeando ni qué me está golpeando. Y esto no me lo puedo llevar, ¿no? No. En plan, ¿hay veneno en la cueva? Porque sí. Apábala. Voy a poner aquí algo para marcar que vengo de aquí. ¿Puedo escuchar algo? Y acabo de entrarme de veneno otra vez. ¡Wow! ¡Soy increíble! ¿Cuándo se va eso? Ah, ahí está. Vale, 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 vale. Y ahí hay redstone. Vale, son los peces que se están muriendo, tranquilos. Que no panda el cúnico. Y ahí abajo están los bloques del nuevo mod. Voy a tratar de bajar lo mejor posible, ¿ok? Hacemos así. Bajamos por aquí. Y seguimos bajando. Ah, es cierto que este muchacho había dicho que iba a formatear el PC. ¿Y esto qué es? O sea... Stulk Bane. Stulk Sensor. Este es un sensor de... Me lo voy a llevar. Solo por el meme. De que... Creo que hacía cosas con la luz o... Esto es de Aquamarina. De Lansing Hems. Estoy viendo que la redstone está ahí abajo. Pero esto es... Una copia barata... De... Espera. Vamos a hacernos primero una salida. Ok. A cada vez que pongo un bloque... Lo detecta. Yo sé cómo funcionan esos spawns. Jajas. Saludos. Tengo miedo de que suba la... Esa. ¿Vale? El problema es que... Cuanto más experiencia... Debo de tener una espada de mierda, ¿saben? Y una protección de mierda. Porque ya me bajaron... Toda la vida de... De corazones. Dos hileras de corazones menos. Vamos. Todavía. Que se puede más. Esta daña... Vale. Ok. Eso está potente. ¿Cuánto? Vale. Comemos. Nos recuperamos. Y seguimos. Me dejaron calavera de esqueleto, güey. Y calavera de esta cosa también. Vale. De creeper. ¿Y algo más mejor? No. Perfecto. Eh... Necesito llegar... A la... A la pechera. A la... Preston que vi. Y seguirán me alimentándome. Porque parece que no me alimento lo suficiente. Che, lo de las nubes de gas está un poquito... Fuera de control. No está siguiendo. Eh. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Esto qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese ha... ¡Oh! Vale. Y manzanas... Por esto... Bloque de piedra... Bloque de grava... Shunke... Shunke... Shunke reparado... Creo que es esto. Ah. Y esto es lo de los holies... Ah. ¿Estos son esmeraldas? Ok. ¿Tú estás asintiendo cuando holo? Eh... Gracias. Señor. Esto es lo de... Estas son las cosas del Minecraft. Ah, no. Porque esto es la 1.16. ¿Cierto? Estoy viendo... Esa es mi bajada. Tiene que estar por aquí abajo. Escucho cada tanto bichos. Y no me gustan. Pero en cuanto consiga mi Preston... Agarro y salvo. Sin pensarlo. ¿Vale? Creo que se me generan bichos aquí. Lo de los spawns en la cueva... Estos... Está muy mal. Lo voy a quitar como pueda, pero... Tiene pinta de que... Uff. Vale. Eso hace... Hace... Daño. Vale. El zombie que suena es el de abajo. Estoy viendo porque... Estoy seguro que caerá la lava no... No lo voy a sobrevivir. Esto... Esto sí es hierro. Señores. Y señoritas. Aquí está. Yo lo que necesito es... Lo de abajo. Así que vamos de a poco. Por aquí había un zombie. Así que no me lo quiero encontrar de fuente... Que me tire de la lava. Vale. Por aquí no pueden entrar. Que es lo bueno. No sé por qué se están muriendo, pero... ¡Oh! Estas son las... Las de... Del cage and cliff. Vale. Necesito eso ahí. Y a ti te voy a matar, señor. Vale. Tengo un empuje que flipas. Así que si le puedo pegar desde el costado... Estaría bastante bien. Te comiendo. Vale. Ahí se muere. Creo que eso de abajo es esmeralda. Lo cual... La resta no tiene las texturas del... 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 Del ancien dores. Vale. No sé quién está comiendo de fondo. Ah, pero allá sí. Vale. No sé qué es eso. Pero es del ancien dores. Así que... Debe ser algún ore potente. Vale. Vamos a llevarnos esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué mod es? Vale. Este me da corazones. Creo que cuando muevo lo... Voy a probarlo en un mundo aparte después. Si muero me resetean los corazones. Estaría bastante bien porque... Significaría que aún así me tengo que cuidar de no perder todo. Creo que sí. Creo que si muero se me resetean todos los corazones. Voy a verlo después en... ¿Piedra? ¿Piedra qué? ¿Piedra cómo? Pulvo de líquen. Pulvo de líquen luminoso. Es líquen. Y esto es titanio. Y adiós el pico. Vale. O sea que tengo que empezar a subir porque no tengo más... Alejandrita. Alejandrita. ¿Se acaban de inventar un ore estos señores? Flipa tú. Vale. Salimos por donde vinimos. Por aquí. Vale. Yo creo que con lo que tengo en... Creo que lo que tengo en... En el inventario es suficiente. Creo que puedo... Vale. Ya no. Vale. Creo que hay un fantasma de grass. No sé quién está haciendo el ruido de la poción, pero... Esto va a tardar, ¿no? Tiene un... Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? Suéltame. Suelta. 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 Me estaba chupando, señores. No quiero más bichos de las cuevas. Por un rato. Vale, vamos para acá. Siritio hay ahí. No sé qué es siritio, pero... Está bien. Vale. Hay una niña en un pollo. Hay una niña en un pollo y un fantasma con cara de pocos amigos. La niña del pollo está controlada. El fantasma es el que me preocupa. ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¿Vale? ¿Vale? Es una niña zombie, ¿saben? Vale. ¿Cuánto que lo que me soltó es algún extoplasma, no? ¿Esto qué pega? ¿Usted qué pega? No tabura usted. Muera. Mira. Solo... Pusieron ese mob solo para que hayan... Mujeres... Madre mía. Checamos el arco. Soft power. Vale. La subida tiene que estar por aquí. No sé por dónde. Porque la verdad me acabo de perder potente. Me imagino que será por aquí arriba. Aquí, 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 ¿no? Sí. Tiene pinta de que era aquí. Quitamos esto. Menos mal me hice un pico de piedra antes de... Antes de seguir bajando. Vale. Aquí morían los peces. Tu qui tu. Aquí bajé. Tu qui tu. Por aquí tu qui tu. ¿Esto qué es? Bueno. Despacio. Vale. ¿Se está envenenando? No. No, porque sería raro que uno de esos fichos se envenene, ¿no? Vale. Y ahora subir por ahí. Ok. Y ya estamos, ¿no? Salida del otro lado. Voy a poner estos bloques. Porque no me queda nada. Me toca construir con comida. Fíjense lo sobrado que voy. Ok. Y ahora... Vale. 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 Y aquí es todo directo para arriba, ¿no? En efectiva. Por aquí es por donde entré. Sí, sí, sí. Aquí es donde entré. Panetas. Reston. Casi gratis. Me costó bastantes corazones. Si no hubiese matado al jefe de aquí afuera, no hubiese podido... No hubiese podido bajar. Así que... Progresando. Lo que quiero ahora es... La perla de resto mejorada está. Uno. No sé si puedo tener dos en el mismo... No. Vale. La tenemos. Así que si le hago... Vale. Y si ahora le doy clic derecho... Me teletransporto al lugar. Perfecto. Ok. Son piedras de teleport que se asignan a un lugar. O sea que si yo pongo un teleport aquí... Me va a llevar aquí. Y lo tengo que volver a poner. Perfecto. Bueno... Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Así que vamos a poner esto aquí... Porque voy a mudar los cofres dentro de poco. Y esto me marca la posición. No. No me marca la posición. Por lo tanto tengo que tener cuidado... Donde es que los pongo. Ok. Y este lo voy a poner en el árbol. ¿Vale? Así que... Chicos. De momento vamos a dejar el episodio de este aquí... Que son dos... Vienen dos partes ya. Así que me parece que está bien. Y en el siguiente... Vamos a continuar con la mudanza a la casa nueva. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. De ser así... Dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Para mucho más de ICKcraft. Con la mouse y... Iba a decir Draco... Pero está este señor. Así que un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao. Saludos y bienvenidos a un nuevo capitulín de ICKcraft. Donde voy a demostrar que... Estuve tocando cosas que no tenía que tocar. Se movieron carpetas que no se tenían que mover. Ahora vamos a jugar el Minecraft Team Pack de Texturas. Donde durante un... Bueno, durante todas estas sesiones de juego. Durante todos estos capítulos. Y en lo siguiente le pongo un pack de texturas. Y no minimapa. Una cosa. Vamos a hacer una cosita. Bueno, no sé si hay creepers. Voy a fijarme de a poco. Porque no me tiene que estallar un creeper. Porque me peta el mine. Pero supuestamente hay algún bicho. ¿What? Hay un bicho aquí sufriendo. No sé dónde está. Pero... Tampoco aquí. Debe estar... Ah, aquí debajo será. Nope. Es más. No sé qué es esto. Me viene a pegar alguien. No, 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 no. Amiguito. 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 Qué leches me acaban de tirar. Vale. Ese señor tiene una escopeta. Me acaba de bajar tres corazoncitos de una escopeta. Vale. Voy a ver si... Voy a ver si... Toma. ¿Qué pasó, perro? ¿Me puedo apuntar para arriba? Vale. Se me van a resetear... Ah, es este el señor que pega. Vale. Es el de... Es el que aparece arriba, ¿vale? A ver, le estoy bajando la vida a base de plumazos, pero no es la mejor idea. Tendré que bajar y pegarle con... Con esto, pero... Me da miedo un poquito... Vamos a dejarlo ahí un rato al señor. Y ver si sube y después pegarle desde algún ángulo que no me puedo pegar y tal. Bueno, el tema. Vamos a hacer una cosita que tenía ganas de hacer si se agacha el personaje cada vez que entra a una mesa y crafteo. No sé por qué. Que moten repuesto, pero es algo bonito. Lo primero y principal... Hay unos lugares... No, necesito redstone para poder hacerme... Para poder hacerme una brújula de teletransporte y poder volver al lugar donde estoy rápido. Así que... Voy a ver si puedo dejar un par de cositas por aquí. Esto... No, no, no. Y voy a irme a lugares del Astral Sorcery. Vale, pero antes que nada... Tengo que encontrar una forma de recordar o ver... Cómo guardar las cosas. Sí, rescate el modpack. Tengo que fijarme... Dónde puedo conseguir redstone para poder hacer lo que me quiero hacer. Por cierto, tengo unas mochilas... Que son estas... Gladeback y otra más... Que era una por aquí... Que estaba buena, pero ahora no la encuentro. Esta de aquí, que es la backpack del backpack. Que solo necesito hilo y lo voy a encontrar... Que lo voy a encontrar... Nada, era el... El minimapa. Por cierto chicos, estoy en Twitch. Si ven que estoy diciendo cosas que no vienen al caso. Ahora mismo voy a... Ponerme esto así. Y sigamos. Vale, y si ven que estoy tocando los gráficos cada tanto... Es porque tuve que desinstalar y volver a instalar... Todo lo que viene siendo el Minecraft. ¿El cielo o no? ¿Solo el luna en sí? ¿Capa cielo estrellado? Voy a ponerlo o no porque tengo el otro mod. Objetos por defecto rápido. ¿Bordes rápidos? Vale. Ahí estamos. Necesito lo que viene siendo redstone. Y quiero ver si sale en la superficie aunque sea un poquito. Tengo que volver a dormir en la cama en la que estaba y todo. Porque si no me voy a comer un chasgo bastante importante de que no voy a poder volver al lugar donde estoy. Es más, voy a tomar una captura de las coordenadas. Vale. Y listo. Para poder volver en un futuro de ser posible. Me voy a llevar cobre. Y eso. La niebla. Opciones, gráficos, detalles. Distancia de niebla de 0.8, 0.4, 0.8. No la puedo sacar. La puedo dejar en 0.8. Vamos a llevarnos un poquito de carbón. Vamos tirando. Lo del gascoinge de ahí abajo. Podría tratar de matarlo. Pero tengo miedo de que si me mato, me mata de un escupitazgo. De un escupitazgo, sí. También. Me mande para el High Life. Así que. Como que no. Black Dragonfly. Una libélula. Ah, por cierto. Salen bichos jefes. En este Minecraft. Y va aumentando la dificultad a medida que yo voy progresando. Estuve revisando un par de mods. Por cierto. Lo del server de la 1.18 que había dicho. Se va a espaciar. Y hoy a la noche haré directo de Flopacraft. Donde dejaré entrar a suscriptores. O un par. Cambiaré el IP. Dejaré entrar por el mundo. Y antes que nada. Le tengo que avisar a los. A los que son miembros de la serie. Para que puedan. Utilizar el mod. Más que nada. Es para obligarlos a utilizar el mod. De las privatizaciones. Que entren gente. Y a ver cuánto tiempo viven. Dentro del servidor. Vale. Ahí hay una casa. Voy a fijarme si en esa casa. Igual. Yo vivo por aquel lado. Voy a fijarme si en esa casa. El señor tiene redstone. Sé que en algún punto habrá habido redstone. Pero. Me la perdí. Gracias. Hola Gomer. Gracias por los bits. El otro server. Mantiene muy muerto. No. Pero tienen que pedirme de abrirlo. Porque la gente no está entrando. Porque están todos preparándose para un server de la 1.18. Y están jugando otros juegos. Así que eso. Necesito. Primero me voy a llevar. No puedo. Tengo hechita. No. No tengo hechita. Pero si quieres entrar. Solo tienes que decir. No. Gomer. Más allá de todo. Para eso está. Hoy le dije a Pam. Si quería volver a entrar. Pero estaban los dos metidos en Borderlands. No sé. Están tan metidos en el Border. Que ni siquiera. Hoy era la actualización del Warframe. De uno que quería Camilo. Ni bola de dios. Así que. Habrá que ver. Después cuando se les vaya lo del Borderlands. Van a volver a los otros juegos. Y van a decir. Eh. No reclamé esto. Eh. No hice esto. Y uno va a estar atento para decirles. Cagaste. Che. Las vacas no son de este color normalmente. Eh. Mena de hierro. Mena de hierro. Mena. No puede ser. Si esta versión es. Mena de hierro. Mena de hierro. Pero esto es piedra. Que la piedra. Esto. Esto. Esto está. Esto debe estar bullado chicos. No me presten atención. Vale. Avisa. Si. Les gusta el juego. Pero. O sea. Bueno. Eh. ¿Dónde está mi casa? Esto era lo que no quería que pase. ¿Ven? Me tendría que haber picado para abajo. Y a tomar por saco. Vale. Sé que los dirigibles estaban cerca de mi casa. Hay un águila ahí. Por suerte. Uy. Se peta. Eh. A ver. Está lo del Fatergast con Inge. Eh. Uno de los árboles a los que me quiero ir a vivir yo. Bueno. Lo voy a tener en cuenta. Sé que es en este grupo de. Vale. Esta es mi casa. El árbol a donde me quiero ir a vivir yo. Está. Detrás. De la casa. Vale. Si. Me voy a ir a vivir a un árbol. Eh. Nunca me voy a vivir. Y tengo mods para hacerlo. Eh. Algo se debe de. Se debe de poder hacer con esos fantasmitas. Llámame loco y dame pan. Pero. No tengo interacción con esos bichos. De momento. Intu. Vale. ¿Esto qué tiene? Esta oración. Si yo pongo esto aquí. ¿Qué hace? Eh. Revestimiento. Protección. Deas odium. Revestimiento. Protección. No sé lo que es lo de revestimiento. No sé lo que es lo de revestimiento. Súbete. Eh. Voy a ver. Si aquí puedo hacer. Que me funcionen las cosas. No. Voy a tener que bajar directamente a la mina. No quería entrar en este. Bueno. Voy a aprovechar que es de noche. Y voy a dormir. Eh. Necesito hacerme antorchas. Qué susto. Hay una cabra por algún lado. Vale. Vámonos de aquí. Hacemos así. Seguramente me quede bastante. Eh. Hoy. Haciéndolo del Minecraft este. Me quede hasta las 7. Así que sacaré unos cuantos episodios. Mudaré las cosas a largo. Hola. Eh. Hay una cabra. Vale. Por lo menos es comida. Vamos a hacer así. Así. Cuatro nada más. XC. Vámonos para abajo. Por lo menos sé que la cueva me la voy a hacer. Justo debajo de donde estoy. Así que. Mira. No hay mal que por bien no venga. No voy a poner lo de las luces. Dinámicas. Hay algo. Hay algo. Lo que corregí el otro día. Se me habrá ido. Que era lo de. Opciones varias. Hecho. Calidad. Texturas emisiones. No. No. Fuentes. Bloques. Nieves. Cielo. Objetos. Texturas naturales. Interfaz. Tiene que estar lo de las obras. Eh. Ehm. Y. 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 Vale. Eh. No. Detalles. Será. Tiene que haber una parte que diga a sombras. Vale. No. Opciones varias. No. 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 Cielo, luna, niebla. Objetos, bloques, capas, cielo. No me acuerdo donde era. Calidad. No. Rendimiento. No. Opciones varias. No. Eh. Detalles. No. No. Pantanos, capas, cielo estrellado. No sé. Ahí va mejor. Pero. No sé que tengo que corregir para que se vayan las sombras de las. Ah. Ya está. Ya está. Sí. Ya está. Es que. Lo de sombreado jodía mucho. Eh. Ahí se ve súper bien el Minecraft. Creo que. Uy. Ahí está el señor. Que me quiere matar. Y me acabo de dar cuenta. Que lo puedo poner en su lugar. Porque está en un lugar. Donde no me puede responder al daño. Vale. Y donde puedo subir mucho. Vale. Si me va a tener un escopio. No. Ah. Vale. Lo cubren los bloques. Vale. Pero tengo que. Tengo que ponerme en una buena posición. Señor. No es para el señor. Señor. Hola señor. No llego a él. En serio. Vale. Ahora vamos a hacer la tramontina. Porque quiero llegar a él. Y que me pegue. Vale. 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 Tiene 500 de vida. Por cierto. Este bicho me va a dar un huevo de experiencia. Cuando lo mate. Y la forma de matarlo es así. No hay otra. Así que. Puede parecer muy sucio. A priori. Pero ya ven lo que dura. Y quiero que me salga la barra de jefe de ahí arriba. Así que. Lol. Esta espada. Deben de haber armas mucho. Bueno. Hay armas mucho mejores. Ya les digo yo. Pero. Ojo. Bueno. Bueno. Ah. Cierto que estos tibichos se transformaban. Vale. No. Vale. Casi te aburrido. Contra que estoy peleando. Miniatura. Eh. F2. Vale. Nueva miniatura. Señores. Es más. F1. Gírate pa'cá. Gírate pa'cá. Eso. F. F2. Ahí estamos. F1. F2. F1. Ahí está. Esta es la nuestra. Vale. Y se va a morir. Vale. Esperen que quiero. Menos mal que está abullado. Si no, este de un putazo me mata. Así que. Vamos a aprovechar. Baja. Baja. Cabrón. Me chete, ¿no? Hola. Ale, pero cuántas coraz... What? Bueno. Se nota que maté a un jefe, señores. Por 8 de corazones de vida. Que estoy mamadísimo. ¿Me mamé? ¿Me mamé? O sea... Me he turbo mamado. Voy a sacarle... Vamos a hacer así y así. 8 barras de corazones en el Minecraft. Pues perfecto. Me encanta. Me encanta. Bueno. No sé si me va a dar algo más. Creo que la vida se me va a resetear si muero. Por lo cual... Estaría bastante bien no morir. Pero voy a estar bastante más tiempo dando vueltas. Así que... Señores. Lo bueno se ha vuelto aún mejor. Es más. Tengo niveles de experiencia para encantar. Cosas. Cuando tengo una mesa de encantamientos. No me gustaría perderlos, obviamente. Pero... ¿Y esto qué es? Un stone chunk. Raro. Bueno. Pues me cheté. Capítulo 16 de la saga. No sé qué mod es. Pero... Pero, señores... No se le ve la quinta pata al gato. Vale. El problema es que sigo juntando cosas para... Para llevarme a la nueva casa. Así que... Me... Super chetado. Y además... Recién iniciado el... Prácticamente recién iniciado... Eh... ¿Pero he realizado el Stain Shores? ¿Qué es esto? Ah, vale. Este es el del Mana and Artifates. Vale. Necesito madera antes de bajar. Me estoy dando cuenta. Por lo que... Por lo que... Me voy a llevar un poquito de madera de árbol. Me gustaría hacerme un hacha, ¿saben? Pigo... Como no tengo... Vamos a sacar esto así. Algo raro le hice a las... A las texturas del Minecraft, creo. Porque se ve todo como un movie shot. Ahora vengo, chicos. Un minutito, eh. Eh... Voy a parar la grabación. Y vengo. A ver. Ahora vengo. Un minutito.